La entrevista del día con Óscar López Noguera. Un saludo especial a los elementos de Telepacífico Noticias, doctora Ilea Francisca Toro. Buenaventura, se levantó el paro a comienzos de la semana anterior. ¿Cuál es la perspectiva de trabajo por la ciudad? Bueno, yo creo que lo más importante es lo que viene, porque lo que nos dejó ese paro fue primero la unidad de los bonaverenses reclamando algo que era justo, reclamando algo de hace muchísimos años. Y, pues, por supuesto, ahora viene lo más difícil, que es el poder lograr que eso que se acordó pueda llevarse a la realidad. Y para eso vamos a estar haciendo seguimiento. Por ejemplo, ya el martes tenemos la primera reunión en Buenaventura, que es la del seguimiento al programa del agua, lo que se va a realizar, aunque ya eso teníamos los recursos y teníamos establecido ya todo el cronograma de trabajo. Inclusive el departamento está dando 22 mil millones de pesos, pero, pues, de todas maneras vamos a hacer esa primera reunión para lograr que ese cronograma sí se cumpla y rápidamente podamos iniciar las obras que tienen que ver con el acueducto de Buenaventura. La estructuración del fondo es de los puntos fundamentales, especialmente, sobre todo, como usted dice, hoy era lo más difícil, que es ahora ya enchar a andar todos los acuerdos. Sí, este es fundamental, pero además, ¿cómo se va a nutrir ese fondo? Y entonces en eso tiene que el gobierno hacer un crédito, porque se comprometió a hacer un crédito de 76 millones de dólares y los recursos que son de las obras por impuesto, que los van también a incluir allí en ese patrimonio autónomo. Entonces, ahora es el seguimiento de que todo se cumpla, de que lo que era sectorial, lo que estaba en cada ministerio, porque hubo compromisos de cada uno de los ministerios, pues, se cumplan. Por ejemplo, el Estadio Marino Klinger, nosotros vamos a hacer el diseño, ya estamos sacando para poder hacer el diseño y Coldeportes va a financiarlo. La nueva ciudadela hospitalaria, ya se abrió el hospital antiguo en septiembre, pero ellos solicitaron una nueva ciudadela hospitalaria. Ya el diseño lo vamos a hacer entre el ministerio y nosotros, vamos a dar los recursos, también hay que empezar a hacerlo. O sea, todo esto es el poder lograr que hagamos el seguimiento y la evaluación de que lo que sí quedó establecido en el acuerdo se pueda ir cumpliendo. Fueron días largos, jornadas extensas, pero también una prueba de fuego, que es ahora sacar adelante los proyectos, pero sobre todo la credibilidad de la gente y la credibilidad también en todas las instituciones. Sí, sí, yo pienso que es muy importante, fue muy importante, de todas maneras, muy legítimo. Nosotros estuvimos ahí de mediadores, pero siempre tratando de que, por supuesto, siempre del lado de Buenaventura y yo creo que eso dio unos frutos y como usted dice, pues lo más importante es ahora lo que viene. Muy bien, gracias a la gobernadora y a la Francisca Toro por estar con nosotros en Telepacífico Noticias. Un aporte fundamental desde el gobierno departamental en estos momentos coyunturales que tuvo el principal puerto sobre el Pacífico. La información con Óscar López Noguera en Telepacífico Noticias.